Acá el doctor Alfredo Olmedo, que es el director nacional de Vigilancia Epidemiológica. El doctor Bejarano, un consultor de salud pública, con su tema Sistemas de Prevención de Enfermedades No Transmisibles. Y el señor Javier Ordóñez de CLADCORP, que nos va a presentar lo de Big Data. No sé si tenemos ya… ¿Tenemos la de General Alfredo? Sí, el doctor Alfredo Olmedo. ¿Por acá? ¿Va a ver lo de acá o lo de? ¿Tenemos el nombre? Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Como Ministro de Salud Pública, estamos gustosos de poder participar en este evento. Bueno, yo les voy a… el tema que me han propuesto es la innovación del sistema de información de vigilancia epidemiológica. Vamos a hablar de nuestra herramienta que está ya próxima a la culminación en su construcción, que se llama Suite de Vigilancia. Pero antes de hablar de la herramienta en sí, es muy importante hablar del problema que teníamos al inicio. Sí, tomando en cuenta que un problema es la brecha que existe entre lo deseado y lo que estoy obteniendo actualmente. ¿Qué era lo que deseamos como un sistema de vigilancia? ¿Qué necesitamos obtener? Primero, una información de calidad, confiable, oportuna, es decir, que es inmediata y con cobertura. Nos interesa bastante que todos los establecimientos de salud, al menos la mayoría, más del 90%, nos estén notificando. ¿Y qué éramos lo que estábamos obteniendo? ¿O qué es lo que estamos obteniendo actualmente? Hicimos una reunión nacional, siempre hacemos reuniones nacionales con epidemiólogos de nuestros niveles locales, en donde les mostrábamos cuáles eran nuestras inquietudes y los problemas que encontramos cada vez que revisamos la información que ellos estaban notificando. Y muchos problemas, que los voy a pasar rápidamente, que encontramos en la información que nosotros analizamos, que no colocaban bien el número de cédula, realmente no sabíamos si es que el paciente era real, no se colocaba si es que la enfermedad era autóctona o importada, si es que no había un adecuado seguimiento. Esto era una calidad de información que no se podía hacer un adecuado análisis. Y un número de errores que con el equipo nacional se habían identificado y lo expresábamos a nuestros equipos locales. Entonces nos llegaba una gran pregunta con nuestros equipos locales. ¿Era falta de tiempo o de pronto no habían ganas al momento de notificar, tomando en cuenta el arduo trabajo o todo el trabajo que tienen que hacer nuestros equipos locales en el primer nivel de atención? ¿O era una falta de conocimiento? En sí, los errores identificados eran operador dependiente. Es decir, teníamos o dependíamos de la voluntad primero de que el profesional de la salud, o dependemos de la voluntad de que el profesional de salud notifique a la enfermedad que ha identificado, y de que ésta sea pasada al epidemiólogo en el nivel más desconcentrado que tenemos actualmente, que se llama distrito de salud, y que éste a su vez notifique a nuestra actual herramienta. Y aparte, otro problema que se identificó es la integración de la información. Tenemos varios sistemas de información, varias herramientas, y esta integración se nos hace bastante complicada. Y esto hace que la información no sea tan confiable. Bien, esta es una imagen, un indicador, que es la puntualidad de la notificación o la oportunidad de la notificación. Es decir, para medir el sistema de vigilancia, necesitamos que se cumplan ciertos indicadores. Para decir, el sistema de vigilancia está sensible. Uno de ellos es la oportunidad. Es decir, que se identifica la enfermedad y ésta se ha notificado al sistema de vigilancia en menos de 24 horas. Para diciembre del 2018, en la última semana, este era nuestro reporte. Todas las nueve zonas del país, este indicador no llegaba ni al 53%, cuando la meta para medir un sistema de vigilancia es tener por encima del 80%. Es decir, que el 80% de las enfermedades se ha notificado en menos de 24 horas. Entonces, ese era un problema claramente identificable. Esto fue hasta diciembre del 2018. Ya un año exactamente. Bien, también contarles un poco cómo fue o cómo ha evolucionado en el pasar del tiempo el reporte y el análisis de la información de vigilancia epidemiológica. Este nace en el año de 1974 al 95, en donde ya existe un registro de datos en formularios físicos. No es así que después, en el año 2002, se empieza a crear una base de datos, plana, en hoja de cálculo, para recoger esa información. En el 2013, inicia un primer paso, una primera innovación en el Ministerio de Salud Pública en cuanto a la notificación de enfermedades interviene o se incluye una herramienta informática online. Todo esto que les hablo por detrás del 2013 era en formularios físicos. Aquí se incluye una herramienta online en línea que se llama VIP, que fue un desarrollo donado por OPS y es el que estamos usando actualmente. Este sistema no se lo puede modificar o hacer un nuevo desarrollo. Por lo tanto, que a partir de los finales del 2017 e inicios del 2018, inicia una segunda etapa de innovación. Es ahí que el Ministerio de Salud Pública, a partir del desarrollo del PRAS como concepción final, que sea una historia clínica unificada, se ancla al PRAS y se empieza a desarrollar la suite de vigilancia como una herramienta alternativa a esta herramienta actual que se llama VIP. En esta herramienta, la suite de vigilancia que se empieza a construir a finales del 2017, inicios del 2018, ya sale a producción, es decir, está actualmente en todos los establecimientos de salud que usan PRAS el 19 de marzo. A partir del 19 de marzo, esta herramienta está en producción. Todo este tiempo la hemos estado monitoreando. No estamos obteniendo datos oficiales todavía porque estamos en un proceso de estabilización de la información. Ya esperamos que a finales de este mes, inicios de diciembre, esta herramienta culmine su proceso de desarrollo y a partir de enero poder obtener ya datos confiables y poderlos comparar de mejor manera con los datos que estamos obteniendo del VIP. Bien, en cuanto a la vigilancia epidemiológica, es importante mencionarles que tenemos cuatro subsistemas que nos permiten poder monitorear las enfermedades. Cibialerta, cibiospital, cibimortalidad, cibioespecializado. Son subsistemas que abarcan enfermedades diferentes dependiendo del tipo de investigación, el tipo de análisis y el tipo de intervención que tengo que hacer. Actualmente, en la suite de vigilancia, ya ha culminado el proceso de desarrollo del primer módulo que se llama Cibialerta. Aquí se encuentran todas las enfermedades de notificación obligatoria que deben ser notificadas de manera inmediata. Por ejemplo, las vectoriales, dengue, zika, chikungunya o un sarampión, por ejemplo. Y todas las enfermedades que necesitamos saber la notificación de manera inmediata para hacer una intervención oportuna. A su vez, se ha desarrollado otro módulo, otro submodulo que se llama Notificación de Establecimientos Externos, que es el que está con la flechita afuera. Ese, en cambio, es una solución informática para los establecimientos de salud que no tienen PRAS. El primero, el primer módulo, que es Vigilancia Epidemiológica, ya actualmente lo están usando todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública que tienen PRAS. Pero, asimismo, dentro del Ministerio de Salud Pública, como fuera el Ministerio de Salud Pública, usan otros sistemas informáticos y no los van a dejar de usar porque de pronto se adaptan mejor a su realidad y no van a cambiarlo por el PRAS, por ejemplo. Para esos establecimientos de salud se ha desarrollado esta solución informática que se llama Notificación de Establecimientos Externos, una herramienta muy fácil, muy amigable, que le va a permitir tanto al médico que se encuentra trabajando para el Ministerio de Salud Pública, como para la Red Pública Integral de Salud, como para la Red Complementaria, poder hacer la notificación de las enfermedades de Vigilancia Epidemiológica. Tomando en cuenta que son notificaciones obligatorias, pero no teníamos las herramientas como para exigirle ir donde un médico privado y decirle notifíqueme una enfermedad, estas listas de enfermedades y me va a decir en qué la notifico. Ahora ya tenemos la herramienta. Es online, a tiempo real, desde que el médico sospecha en la atención, al momento que en la historia clínica que se usa por el PRAS, coloca la enfermedad de notificación obligatoria, el sistema reconoce esa enfermedad como una enfermedad de notificación obligatoria y automáticamente le aparece una alerta y el médico de primer nivel va a dejar de llenar la ficha. No sé si aquí estamos la mayoría o hay un grupo de médicos, sabemos que hay que llenar una ficha manual. Aquí dejan de llenar la ficha manual, dejan de llenar mucha información que ya está en los datos de filiación, que esa información se absorbe automáticamente ya la ficha digital y únicamente completa la información de utilidad epidemiológica para poder luego hacer la adecuada investigación y seguimiento al paciente. Entonces los tiempos se ahorran y con esto cerramos la brecha de que el profesional de salud muchas de las veces no quiere notificar por tanto papel que hay que llenar. Bien, los actores, actores muy importantes para el desarrollo de esta herramienta. Primero el equipo de vigilancia, quienes no tanto a nivel nacional, sino equipo de vigilancia a nivel local. El equipo de estadística, que son los que nos, de la parte de la información. El equipo de provisión de servicios y obviamente de la mano del equipo de tecnología, en donde se encuentran nuestros desarrolladores. Asimismo, actores muy importantes, la red pública integral de salud. No solo es un desarrollo para el Ministerio de Salud Pública, es para el IES, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y para la red complementaria. Actualmente, se encuentra desarrollado el módulo CIVA Alerta, que es el que les comentaba al inicio. Hemos desarrollado también un módulo de VIH, que es otro tipo de evento, que también es muy importante y muy sensible. Tenemos, están instaurados en la mayoría de las unidades de atención integral del país. El Ministerio de Salud Pública cuenta con 44 unidades de atención integral. Y la mayoría de ellas ya tiene PRAS y la mayoría de ellas ya se están usando esta herramienta. Un módulo de tamizaje y un módulo de vacunas. Esta también es una herramienta muy buena, ya que de aquí, de los que estamos aquí presentes, no sé quién tenga todavía el cardeo de vacunación. Yo creo que nadie. En este módulo de vacunas ya va a estar el registro online a tiempo real, como les decía. Y los va a ver todo el profesional de salud que cuente con la herramienta. Si usted se hizo vacunar hoy, por ejemplo, una campaña de vacunación de influenza, la registran en el PRAS y usted va a otro establecimiento de salud o de pronto tiene alguna enfermedad de notificación obligatoria, el epidemiólogo va a saber que usted está vacunado para esa enfermedad. Entonces, es muy importante esta interacción en todos los subsistemas de información que se han desarrollado. Bien, como resultados, obtener calidad del dato y mejorar los indicadores. Este gráfico es un capture de nuestra página en internet. Le invito a que la puedan visualizar. Solo googlean Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica y van a ver este gráfico. Este gráfico es interactivo. Ustedes colocan, dan clic en cualquiera de uno de los dibujitos y de acuerdo a eso pueden obtener la información que se reporta desde el nivel local. Todas las enfermedades que son de vigilancia epidemiológica. Bien, otro de los grandes retos que tenemos actualmente es la interoperabilidad. Estamos trabajando en ello, es nuestro próximo paso, que los sistemas se puedan comunicar. El no darle una nueva herramienta al profesional de salud que se encuentra en el IES, por ejemplo, cuando ellos manejan el AS400, o el no darle una nueva herramienta a un profesional que se encuentra en un hospital nuestro, por ejemplo, Eugenio Espejo, que maneja en el hospital. Y la idea es que estos subsistemas o esas herramientas informáticas se comuniquen entre ellas y de ahí obtener la información que nos sirve. La idea es no darle más carga de trabajo a nuestros profesionales de la salud. Con eso disminuimos la resistencia a notificar enfermedades. Bueno, esto ya les comenté, lo que se había desarrollado, están todos los módulos que le permiten al epidemiólogo, en este caso, hacer un adecuado seguimiento de la patología. No solo interviene el profesional de la salud en la construcción de la vigilancia epidemiológica, interviene el laboratorio, es otro componente muy importante, y el epidemiólogo. Y esta información se la refleja al mismo tiempo, a nivel local, a nivel zonal y a nivel nacional. Bueno, esta imagen les mostré al inicio, solo para volverles a recordar cómo estábamos a finales del 2018 y esta cómo estamos a finales de octubre. Fue un capture de los indicadores del último mes. Si bien es cierto, el sistema informático es parte de la solución, no es el único componente. Hay diferentes estrategias que deben de realizarse para poder mejorar los sistemas o el reporte de la información. Uno de ellos es una herramienta informática, contar con una herramienta informática. Entonces, el pasar del 50% de un indicador que es muy importante para medir la sensibilidad de un sistema de vigilancia, al pasar cerca de un 90%, es bastante gratificante. Como les digo, interviene en serie un múltiplo de factores y acciones que tenemos que hacer en nuestros equipos locales. Primero, una de ellas es el sensibilizar a nuestro profesional de salud que tiene que notificar. La importancia de notificar a enfermedades de vigilancia epidemiológica para poder hacer adecuadas intervenciones y así impedir de que estas se sigan transmitiendo. Otro resultado, cuando nosotros iniciamos a hacer la construcción, el desarrollo de este sistema, no podíamos mostrar esta imagen. Realmente mostrábamos cómo esperábamos que fuera, cómo nos imaginábamos que debería ser. Y es bastante alegría el poder ya mostrarles el capture de una foto de cómo están las herramientas. Cómo está en línea, no era mostrarles el funcionamiento de la herramienta, pero así está actualmente. Estos son todos los módulos que se han desarrollado, que si ustedes van a un distrito de los 140, todos los epidemiólogos tienen acceso a la herramienta. Todos pueden ver las enfermedades que se notificaron en el establecimiento de salud y que pasaron a su bandeja. Yo puedo observar cómo está a nivel nacional la cantidad de eventos notificados el día de hoy. Por ejemplo, cuántos han sido vistos por el epidemiólogo, cuántos han tenido un seguimiento adecuado, un seguimiento y cuántos han sido cerrados. Entonces, bueno, no se ve bien la imagen, pero son todos los que me permiten hacer la herramienta actualmente. ¿Cómo estamos a nivel nacional? Como les decía, este primer paso obedece al acceso de los establecimientos de salud a la plataforma de registro de atenciones, que es el PRAS. Y así estamos en todas las zonas. En todas las zonas hay establecimientos que están usando ya, que al momento de que el médico tiene acceso al PRAS, registra la atención, en ese momento, él está usando esta herramienta que se llama suite de vigilancia. Bien, bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? Lo más difícil es hacer la implementación. El desarrollar, el construir este tipo de herramientas, de pronto nos lleva uno o dos años con un equipo de desarrolladores que interpreten lo que intentamos mostrarles, decirles. ¿Sí? Haciendo todas las pruebas, haciendo todos los pasos que se requieran, pero lo más complicado cuando ya se tiene un instrumento es la implementación. Ya que la implementación depende de quién lo vaya a usar. En este caso dependemos del equipo a nivel territorial de que lo usen, de que estén adecuadamente sensibilizados. Obviamente la sensibilización al personal de salud y a los tomadores de decisión, porque esto requiere una mejora continua en la herramienta, la mejora de desarrollo y la interoperabilidad entre los diferentes sistemas. Y bueno, para terminar, quería colocarles esta frase que nos ha servido muchísimo, al menos dentro de mi equipo de trabajo, el de que si hay problemas se identifiquen, pero resolverlos. Y sobre todo que lo más importante del trabajo en equipo es el equipo. Muchas gracias. Voy a... El currículo del doctor Javier Ordóñez, del perdón, del doctor Jorge Bedarano, es médico máster en gerencia de salud, tiene 30 años de experiencia a nivel nacional e internacional, en el diseño y ejecución de políticas, planes, proyectos y estrategias de salud pública. En lo laboral, ha desempeñado cargos gerenciales en instituciones y organismos nacionales e internacionales, tales como el Ministerio de Salud, CARE y Mercy Corps, y como consultor para Horascon. Bueno, adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Realmente me han invitado para que presente una experiencia local que hicimos aquí en la ciudad de Quito, con el municipio de Quito, sobre todo en esto que es tan importante como la prevención de enfermedades no transmisibles. Y como municipio de Quito, en el tiempo que nos tocó ejecutar estas acciones de prevención, decidimos ver la utilidad o la importancia de la utilidad de los sistemas informáticos como una herramienta para complementar las acciones que tenemos que desarrollar en temas de prevención o en temas de promoción. Y es así que, partiendo con antecedentes, tenemos que, todos conocemos que hay un incremento de enfermedades no transmisibles a nivel mundial. Y en la ciudad de Quito, lo que encontramos hace unos años atrás, es que el 70% del total de muertes que ocurren en el distrito metropolitano de Quito se deben a enfermedades crónicas no transmisibles. De esas, debidas a cuatro enfermedades principales. Enfermedades cardiovasculares en primer lugar, cáncer en segundo lugar, diabetes mellitus tipo 2 en tercer lugar, y enfermedades crónicas respiratorias, principalmente lo que es de POC, en cuarto lugar. Todas estas enfermedades no transmisibles tienen factores de riesgo comunes. Y estos factores de riesgo comunes tienen que ver con factores conductuales y no conductuales. Y dentro de los conductuales, creo que todos sabemos, el tema del sedentarismo, la inactividad física, una alimentación mal sana o rica en carbohidratos, el tema del consumo excesivo de sal, consumo nocivo de alcohol y tabaco. Y dentro de las no conductuales, obviamente relacionadas con contaminantes ambientales y lo que está muy de boga en los últimos años, que es el tema de la epigenética, además del tema genético y lo que es la globalización. Otra de las circunstancias que nos motivaron a la experiencia que les voy a mostrar es el tema de la importancia de la identificación y el manejo oportuno de factores de riesgo, principalmente conductuales. La segunda, la identificación o la detección temprana y tratamiento oportuno de factores de riesgo metabólico o cardiometabólico y de enfermedades no transmisibles para reducir los defectos de las enfermedades. La otra situación importante, el uso de la tecnología de información para la toma de decisiones y vigilancia. Pero cuando hablamos de toma de decisiones, no solamente toma de decisiones de los profesionales o de la parte gerencial que hace salud, sino también la toma de decisiones de las personas que tienen factores de riesgo o que tienen una enfermedad cardiometabólica. Y la otra cosa importante, el tema de la necesidad del trabajo multisectorial. Entonces, todos estos elementos permitieron en su momento y que hasta la actualidad tengo entendido que se mantienen, de diseñar una estrategia frente a las enfermedades no transmisibles, principalmente en función de las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Su competencia principal es promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, por lo tanto, teníamos que reorientar los servicios hacia esto. Y por lo tanto, se definieron dos estrategias. La primera estrategia que tiene que ver con la identificación y manejo de factores de riesgo conductuales y que se la conoce como salud al paso o proyecto salud al paso. Y la segunda estrategia de manera complementaria que nos permite a aquellas personas que ya tienen factores de riesgo alto que acudan o reciban intervenciones a través de una detección y manejo de riesgo y enfermedad cardiometabólica. Y eso lo hacemos a través de unas unidades de atención de riesgo cardiometabólico. Tanto lo que es las unidades de salud al paso como las unidades de atención de riesgo cardiometabólico trabajan de manera coordinada. Entonces, como municipio de Quito se consideró importante esta interacción entre lo que es detección y manejo oportuno de factores de riesgo conductuales y en aquellas personas que ya tenían factores de riesgo alto identificar las razones, sus factores y decidir el tratamiento adecuado. Lógicamente, si encontramos personas con enfermedades ya cardiometabólicas ya con una enfermedad cardiovascular o en hipertensión arterial pero sin complicaciones se pueden atender en estas unidades de riesgo cardiometabólico pero las principales situaciones tienen que ser referidas a la red pública integral de salud. Entonces, partiendo de esto es lo que a nivel de lo que es salud al paso se realiza una serie de acciones para identificar sobre todo factores de riesgo conductuales como les manifestaba a través de una anamnesis es una serie de preguntas se identifican los factores de riesgo y se toman una serie de medidas como lo que es el peso, la talla, el perímetro abdominal la presión arterial se toma lo que es la glucosa y en ciertos casos también tomamos el tema de hemoglobina sobre todo en niños pequeños por el tema de malnutrición ¿para qué? para en función de la anamnesis de los datos encontrados a través de estos parámetros que nosotros utilizamos poder definir el estado nutricional de la persona y en función de eso definir riesgos basados en lo que es sobrepeso y obesidad y obviamente en función de estos manejos en función de estos riesgos hacer un manejo integral hacer un manejo integral con un plan de intervención que llevaba o lleva mejor dicho seis meses en aquellas personas que tienen factores de riesgo bajo, medio y en aquellas personas que tienen factores de riesgo alto obviamente son derivadas a las unidades de riesgo cardiometabólico en el caso de las unidades de atención de riesgo cardiometabólico se hace principalmente estos pacientes que son referidos por salud al paso que tienen un factor de riesgo alto son referidos a estas unidades de atención de riesgo cardiometabólico para hacer una detección de factores de riesgo ya cardiometabólico principalmente ver si tienen síndrome metabólico con la finalidad de detectar oportunamente a estas personas y evitar que estas personas terminen con una enfermedad cardiovascular porque como todos ustedes conocen obviamente hay factores predisponentes para que una persona tenga una enfermedad cardiovascular el primer paso va a ser el síndrome metabólico y antes que eso los factores de riesgo conductuales entonces por lo tanto la importancia de los gobiernos autónomos descentralizados es ver cómo trabajar en estos aspectos más que todo con acciones de prevención y no tener que solamente actuar ya cuando la enfermedad está presente y más aún para tratar de evitar de que se complique la enfermedad con alteraciones a nivel renal cerebral o cardíaco entonces nuestra función principal es justamente esa por lo tanto para mejorar la toma de decisiones tanto en el tema de manejo de factores de riesgo conductuales como en el tema de riesgo y acardio metabólico antes de que la persona presente una enfermedad cardiovascular ocular principalmente una diabetes milito tipo 2 utilizamos un sistema de información un sistema informático que nos permita mejorar la toma de decisiones para el desarrollo de acciones de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en donde interactuamos entre lo que es SAP y unidades de atención de riesgo cardiometabólico con el tema del sistema informático este sistema informático lo que nos permite es tener información general de la persona antecedentes factores de riesgo determinar los parámetros como decíamos peso talla perímetro abdominal por ejemplo y registra información sobre lo que les acabo de indicar y también sobre el nivel de riesgo el estado nutricional y también información sobre el manejo nutricional que vamos a hacer con esa persona y también la atención médica que se está dando en las unidades de riesgo cardiometabólico es decir la información está integrada entre lo que genera salud al paso más las unidades de riesgo cardiometabólico para que de manera conjunta los profesionales de salud al paso y las unidades de riesgo cardiometabólico por esa persona que tiene alto riesgo mediano o bajo riesgo a través de información que registra el sistema informático nos permite también hacer el seguimiento de pacientes a través de los índices de masa corporal o de circunferencia de cintura qué quiere decir con esto que así como el profesional puede hacer un seguimiento directo de los pacientes también los pacientes reciben en tiempo real a través de correo electrónico estos datos esta información de tal manera que ellos pueden hacer un seguimiento de cómo está su situación o su estado nutricional en el tiempo en función de las visitas que han hecho a salud al paso y además de eso reciben información sobre las mejoras estilos de vida los mejores estilos de vida relacionados sobre todo a incrementar el consumo de frutas verduras legumbres y a disminuir obviamente el consumo de alimentos ricos en carbohidratos por ejemplo también permite la herramienta agendar la siguiente visita no solamente en el momento en que la persona está acudiendo a una unidad de salud al paso sino también recibe este agendamiento de la visita a través de correo electrónico si es que lo desea la persona y como les decía tiene mensajes de recordatorio de las próximas visitas en donde incluyen datos informativos o sobre educación nutricional entonces el sistema informático al inicio de mi charla yo les manifestaba que no era solamente para la toma de decisiones por parte de los profesionales de salud sino también para que las personas que acuden a estos establecimientos sea salud al paso o unidades de atención de riesgo cardiometabólico también hagan un seguimiento de su propio estado nutricional y en función de eso también tomen decisiones sobre qué aspectos mejorar o fortalecer para disminuir o evitar enfermedades crónicas no transmisibles principalmente enfermedades cardiovasculares y diabetes militus tipo 2 en donde nos enfocamos aquí en la ciudad de Quito envía recordatorios de manera automática a los correos electrónicos de los usuarios como les manifestaba realiza cálculos de IMC y PA corrección de hemoglobina por altura emite alertas de interpretaciones que permiten tener una identificación de riesgos automatizada permite ingresar varios campos de elección múltiple como los diagnósticos CIE-10 es decir utilizamos fundamentalmente eso y los reportes creados tienen un formato que puede cualquier paquete utilizarse estadístico sea STATA o SPSS para análisis epidemiológico inclusive porque genera una base de datos en tiempo real con información actualizada sobre el estado nutricional de las personas y cuando hablamos de estado nutricional nos referimos al tema de la clasificación de sobrepeso obesidad con sus diferentes grados por ejemplo o a los niveles de presión arterial se puede escoger el cohorte de flechas estación y operador para crear reportes inclusive y esto es lo que nos ha permitido nosotros recabar información de una multitud de variables y una multitud de datos ahora tenemos desinformación ¿cómo la utilizamos? entonces como tenemos una base de datos que recolecta toda la información de cada uno de los pacientes podemos a través de eso identificar que por ejemplo entre el periodo de mayo de 2015 a diciembre de 2017 96.1 de usuarios no consume las porciones de frutas y verduras recomendados estos datos nos ponen alerta no solamente de las personas que acuden a salud al paso sino que esta es una muestra representativa de lo que está ocurriendo en toda la ciudad de Quito en el distrito metropolitano de Quito y cómo utilizando esta información podemos realizar acciones multisectoriales para temas de promoción de la salud por una parte y por otra parte la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles entonces la información tiene que ser utilizada para toma de decisiones por ejemplo el 69.2 de usuarios de salud al paso tienen una vida sedentaria entonces qué acciones no solamente como municipios sino inter y multidisciplinarias se pueden realizar para justamente incrementar esto que son factores que pueden contribuir a un momento determinado a una enfermedad cardiovascular o una diabetes militus tipo 2 también nos podemos encontrar datos sobre el tema de sobrepeso y obesidad y en dónde generalmente se observan esos temas de sobrepeso y obesidad entonces es información rica que sirve para gobiernos autónomos descentralizados por ejemplo el tomar estos datos para en función de eso implementar acciones que contribuyan a las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados promoción y prevención sin la herramienta informática no podríamos tener esta información y esto nos permite tener información en tiempo real también obviamente siguiendo con todos los factores de riesgo conductuales tenemos información sobre el tema del consumo de alcohol en el último mes el tema del consumo de tabaco y datos obviamente relacionados con los niveles de glucosa presión arterial sobrepeso como les decía para diferenciar inclusive qué porcentaje de personas que acudieron a salud al paso tienen sobrepeso qué porcentaje de personas que acudieron a salud al paso tienen obesidad y ustedes pueden ver estos datos estos datos más allá de que se los muestre creo que sabemos todos que existe esta situación pero la cuestión es sin datos sin evidencia cómo trabajamos para toma de decisiones y los datos sirven para eso entonces en este caso el sistema informático es una herramienta que nos permite justamente diseñar implementar intervenciones costo eficientes o costo eficaces para minimizar los efectos de las enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2 en donde nos enfocamos principalmente si bien es cierto nos enfocamos en eso por ser dos de las principales causas de mortalidad también recolecta información sobre temas de factores de riesgo relacionados con cáncer pero en este momento la prioridad es enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2 bueno quizás no alcancen a ver todos los datos pero aquí tenemos por ejemplo información sobre peso obesidad dependiendo de las edades de los ciclos de vida de grupos de edad hombres mujeres es decir podemos tener una información flexible variable que nos permite analizar a profundidad cuando queremos detalles de lo que necesitamos para tomar decisiones oportunas y efectivas entonces como conclusiones podemos ver que los sistemas de utilización de tecnologías de información nos permite por un lado optimizar los recursos mejorar la toma de decisiones para el desarrollo de acciones de promoción de la salud y de prevención de enfermedades facilitar el monitoreo de las acciones de salud porque también nos permite a través del sistema informático que se utiliza aquí en el municipio ver si las acciones que estamos realizando a través de las unidades de atención de riesgo cardiometabólico a través de salud al paso y de otras intervenciones que también se las viene manejando de trabajo multisectorial realmente están contribuyendo o no a esos resultados que estamos observando hacer un monitoreo contribuye a la vigilancia de enfermedades no transmisibles y finalmente contribuye a la vigilancia de enfermedades no transmisibles e incrementa la participación ciudadana entonces esto como un pequeño ejemplo de la utilidad de un sistema informático para la toma de decisiones en este caso de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como las que tenemos y vivimos actualmente en el distrito metropolitano de Quito muchas gracias el siguiente expositor el ingeniero Javier Ordóñez es ingeniero en sistemas de información por la escuela politécnica nacional de Ecuador su maestría en administración de empresa en escuela politécnica de Madrid es director de consultoría en Cloud Core en Quito Ecuador y gestiona proyectos relacionados con smart cities y sistemas inteligentes transporte anteriormente fue director del centro de gestión de movilidad de Quito en Ecuador también fue director de sistemas inteligentes de transporte para la empresa de otras de obras públicas y movilidad en Quito como parte de su trabajo administró el despliegue de nuevos sistemas de semaforización inteligente y otros proyectos relacionados con tecnología de tráfico y transporte así como el centro de gestión de movilidad para la ciudad de Quito para la misma empresa el ingeniero Ordóñez fue asesor tecnológico de desarrollo la norma técnica para la regularización de taxis ejecutivos del 2012 en Quito la verdad el currículo es muy grande me voy a quedar hasta ahí porque es un experto en todo lo que pudiéramos decir que tiene que ver con Big Data adelante ingeniero muy buenas tardes muchas gracias por la invitación a Ritmus a Fernando Saboto entiendo que todos o la mayor parte están en el área de la salud y así es que dirán que hace un experto en sistemas de información vamos a ver justamente lo cercano que está y lo fuerte que está utilizando la tecnología de información en lo que es la salud digital entonces quisiera saber si alguno de ustedes ha escuchado el término de Big Data hacen la mano los que si veo que si es una un buen grupo de gente y obviamente como lo dice el término es fácil la segunda que es un volumen inmenso de datos y para eso les voy a hacer una pequeña explicación de ciertos datos introductorios de qué es lo que está pasando por qué se genera tanta información y obviamente qué es lo que se puede hacer con eso entonces qué sucede que desde que apareció el internet cada vez más la tecnología ha avanzado y ahora es posible conectar prácticamente cualquier cosa a internet desde el televisor el teléfono chips sensores los autos y nosotros con nuestros teléfonos celulares o cuando estamos conectados a internet estamos ya conectados internet ya todos estamos en esta y eso genera volúmenes inmensos de información a lo que se llama antes se llamaba el internet de las cosas porque se conectaban los aparatos ahora ya conectados con nuestros celulares con navegantes estamos todos conectados el internet de todo si es lo que existe ahora y sigue creciendo de forma impresionante entonces obviamente al conectar las personas con las cosas al conectar todo entre sí se abre una serie de posibilidades muy importantes de entender la realidad más allá de lo que ha sido el análisis tradicional de un poco lo que hemos visto ahora hemos visto que tanto el Ministerio de Salud como el doctor se centraron en lo que es información que se guarda en bases de datos y vamos a ver que esto va más allá algunos datos 4.300 millones de internautas promedio 50.000 millones de objetos conectados hasta el 2020 entonces ¿qué información nos genera esto? dice hasta el 2003 la humanidad había generado 5 exabytes de información ya vamos a ver un poquito más abajo qué es un exabyte de información entonces lo que dijo este Eric Schmidt el CEO de Google durante la conferencia de 2010 en 2007 se generaron 281 exabytes según las investigaciones esto en términos que podamos entender un poco más fácil es tanta información la que se generó hasta el 2007 y a partir de ese año casi cada dos años se va duplicando la cantidad de información que genera la humanidad entonces esos datos por ejemplo cada minuto se sucede en internet se visionan 97.200 horas de video en Netflix cada minuto estamos hablando 4.333.560 videos en YouTube son enviados 473.400 tweets se realizan 176.220 llamadas de Skype son colgadas en Instagram 49.386 fotografías Spotify reproduce 750.000 canciones entonces estos son datos por esto estamos hablando de Big Data grandes volúmenes de datos inmensos volúmenes de datos que afortunadamente el Big Data en realidad es la tecnología que ya nos permite procesar esto de una forma económicamente rentable y ha tenido una evolución tan impresionante en los últimos años que ya hay una aplicación del Big Data en forma real en línea yo puedo estos datos procesar y obtener resultados que me permiten tomar decisiones en el mismo momento que estoy necesitando actuar sobre la información entonces ¿qué es un exabyte? no se ve muy bien pero para tengan una idea más o menos de la parte de abajo dice 10 a la 18 bytes o como megabytes son 10 a la 12 megabytes son cifras realmente gigantescas de lo que estamos hablando de información entonces ¿qué es el Big Data? es la gestión y el análisis masivo de datos a un costo accesible un conjunto de datos estructurados semiestructurados o no estructurados que ya vamos a ver a continuación qué es esto entonces cuando hablamos de Big Data nos referimos a conjuntos datos o combinaciones de datos de tamaño volumen complejidad y velocidad son difíciles de capturar de gestionar mediante las tecnologías que existían que eran las bases de datos relacionales que el análisis base de datos business intelligence que eran tecnologías que permitían hacer esto ¿qué son datos estructurados? todo lo que hemos hablado hasta ahora la información que se genera a través de los aplicativos los que está haciendo el Ministerio de Salud en los aplicativos que tienen ya en el municipio y información que se guarda en base de datos tipo hoja Excel que está con un orden unos campos de una estructura eso es lo lo tradicional lo que manejan los sistemas anteriores pero cuando ya hablamos de Big Data hablamos de datos no estructurados entonces ¿qué tenemos? archivos PDF tenemos videos tenemos sonido tenemos mails tenemos toda la información que se genera en internet que es una cantidad gigante entonces ¿qué es lo que va a permitir Big Data? es empezar a hacer análisis en los que yo combino la información que está en las bases de datos con la información que está en internet con la información que está por todos los demás medios ustedes se preguntarán por ejemplo ¿cómo combino la información del sonido o del sonido de un video? esto se hace y hay tecnologías ahora que me permiten hacer analítica de video en la cual yo puedo entender la imagen interpretar la imagen y extraer datos y hacer una metadata que se llama con la cual yo ya puedo combinar esas imágenes con la información de las bases de datos vamos a ver un pequeño ejemplo al final entonces eso es la esa es la la diferencia de lo que hace ahora ¿qué es lo que ha sucedido? para ustedes tal vez en términos médicos me puedan entender mejor ¿no es cierto? el poner sensores el poner conectar la televisión la refugiadora los autos todo al internet lo que estamos haciendo es montar una especie de sistema nervioso central del planeta el cual nos está avisando la ciudad nos está avisando me estoy inundando estoy con con tráfico por acá entonces es una serie de información que le va llegando a centros centros de control es como un sistema nervioso central que ya el planeta ya se está estructurando y obviamente esa información hay que procesarla tiene que montarse unos centros de procesamiento tiene que interpretarse y gestionarse esa información para que podamos hacer algunas acciones con ella entonces eso es lo que queremos decir aquí veamos si podemos ver un video cortito solo vamos a ver la primera parte de este video no tiene sonido bueno está en inglés así que tal vez si te alcanzan a leer sería mejor porque para los que no lo que habla justamente este video es de que se está interconectando todo y esto se viene haciendo desde hace muchos años y esa información de alguna forma la información que genera el planeta no éramos capaces de escucharla no éramos capaces de entenderla de analizarla en la actualidad y lo que este video nos dice es realmente que se ha creado ya este sistema nervioso del planeta que cada vez va llegando a más sitios se va completando realmente ya no necesitamos más ver de esta parte de la estadía nada más entonces como les decía esto tiene que centralizarse procesarse analizarse y los centros de operaciones que ahora es tal vez ahora tiene un poco más de sentido cuando veían un poco de la experiencia que tengo porque los sistemas de tráfico los sistemas de ciudades inteligentes los sistemas de salud toda esa información que genera tiene que irse a ciertos centros de procesamiento entonces esos son los cerebros que ahora estamos acabando de conformar y mientras más potente sea más capacidad tenga es mejor y nos va a generar información que la vamos a poder entender veamos entonces el Big Data y la salud digital toda esta tecnología es una tecnología que requiere que haya expertos que puedan entender tanta información que puedan sacar una utilidad un valor de esa información es tanta información que se requiere realmente de gente que conozca y que tenga lo que se menciona que en una parte tenga lo que los americanos llaman el Big Picture que sea capaz de entre esas lagunas de datos esas lagunas de datos tan grandes que hay pueda empezar a investigar pueda a descifrar encontrar patrones encontrar modelos de comportamiento entonces eso es vital y los perfiles que ahora se van a requerir cada vez más son ese tipo de perfiles que en realidad podría pensarse que en momentos son escasos pero la gente con el conocimiento hay pero tal vez hay que combinar las dos cosas entonces cuando se forma un grupo para análisis de Big Data se requiere el componente tecnológico que va a dar las herramientas para que el experto o los expertos entren y hagan la investigación hagan el análisis y saquen el valor de esto entonces estos nuevos perfiles profesionales llamados generalmente científicos de datos recogen filtran procesan y transforman la información y la convierten en consejos recomendaciones o conocimientos para que se pueda tomar decisiones tanto en el ámbito clínico como en el de la investigación o gestión sanitaria entonces como ejemplos ¿no es cierto? uno de los conceptos que cobra más importancia en la relación entre salud y el Big Data es el que se denomina el Real World Data esta es la diferencia un poco con lo que hemos visto hasta ahora ¿por qué? porque cuando nos centramos en el tema de base de datos o se hacen estudios clínicos son de alguna forma todavía datos que no reflejan toda la realidad entonces cuando yo tengo acceso a información de correos electrónicos redes sociales información que me generan sensores que están monitoreando la salud de las personas complementando todo eso yo tengo una visión mucho más completa de la realidad es un paso muy importante impresionante para que yo pueda entender la realidad de cómo se están dando los fenómenos en el tema de salud en el tema de epidemiología y otros fenómenos que hay que ir estudiando pero con este es un complemento entonces como ejemplos de salud digital por ejemplo tenemos la transformación de datos en conocimiento entonces permite el análisis no causal de grandes volúmenos de datos que pueden estructurar nuevo conocimiento especialmente en el área de genómica en la mejora del aprovechamiento de la información en Big Data la información no se recoge con una finalidad inmediata sino que se recoge toda la información que puede ser luego analizada por lo tanto la verdadera transformación consiste en qué hacer con esa información para resolver cuestiones en el futuro como ejemplos de salud digital tenemos también el salto de investigación clínica la propia lógica descentralizada distribuida de los sistemas de Big Data y la creación de mayores repositorios permite una mayor capacidad de análisis es decir ya puedo combinar esta es una vía la información por ejemplo que mencionaba en el Ministerio de Salud uno de los problemas que tienen que resolver es la interoperatividad tengo una serie de sistemas que están en varias instituciones con diferentes tecnologías Big Data es una forma de combinar esa información a través de unos procesos de extracción y transformación de la información cargo un repositorio o un Data Warehouse y ahí lo interpreto entonces es una forma de integración que puedo utilizar para mejorar la interoperatividad de los sistemas nuevos instrumentos para los profesionales de salud los profesionales médicos tendrán acceso a nuevo conocimiento sobre patologías tratamientos fármacos que redundará en una mejor y más precisa provisión de servicios esto obviamente se obtiene porque ya estoy utilizando otra información que no era accesible la promoción de lo que va a ser el autocuidado a través de los sistemas de telemedicina se completan tal vez un tema que no se mencionó ahora ya existen variedad de sensores y formas para ir complementando el examen físico que no se hace con los sistemas como has visto ahora ya hay sistemas para hacer la medición de la presión tomar muestras de examen y hacer exámenes en forma remota simplemente la información se envía al médico a través de los aplicativos como hemos visto y ya se puede y además queda esa información en la red y se puede analizar y complementar este es un caso que les decía que es muy interesante de aplicación de Big Data son radiografías que se toman a los pacientes miles de radiografías se hace un procesamiento de la imagen y esa imagen digitalizada puede ser luego el momento que viene un paciente se compara con la información que se hace un análisis de Big Data y el sistema lo que hace es encontrar las desviaciones del estándar lo hace en forma automática esto ya es un sistema de inteligencia artificial que es yo no diría el siguiente paso hay muchos sistemas de inteligencia artificial en varias áreas pero en este caso lo que hace este sistema y este sistema de inteligencia artificial compara y emite un diagnóstico que lo que está haciendo es un aplicativo que es Israelita que lo que hace es da una segunda opinión al médico o sea todavía no podemos decir esto es ya un diagnóstico que se puede utilizar la entrada siempre en el criterio humano sigue evolucionando estos diagnósticos se hacen cada vez más precisos con la cantidad de información que se sigue recogiendo estos son sistemas que aprenden se llaman sistemas de expertos entonces esto es una realidad es un aplicativo que en algún momento debemos estar conversando para ver si también es aplicable en nuestro caso eso es todo muchas gracias bueno no sé si en este interesante panel quisiera enfatizar que los expositores nos han dado muestras ejemplos e intervenciones concretas de lo que es la salud digital se ocupa como ustedes pudieron observar en las primeras dos ponencias en la parte de salud digital que mejora el flujo de información a través de los medios electrónicos o las tecnologías de información y la comunicación y que eso sirve para mejorar la prestación de servicios como lo es el caso de la experiencia del distrito metropolitano y la gestión de los sistemas de salud como en el caso del primer expositor y el tema de la historia clínica digital que también está bastante relacionado con las primeras dos ponencias el conjunto integral de datos clínicos como en el caso de la experiencia del distrito metropolitano de Quito que da datos clínicos sociales económicos también referidos a la salud de la persona desde su nacimiento hasta su muerte como en el caso de la historia clínica que están procesadas a través de medios electrónicos y siendo el equivalente funcional de una historia clínica de papel que es la que en el primer en el primer ejemplo o en la primera ponencia que nos hizo el ministerio de salud nos habla del sistema de vigilancia y las innovaciones que han venido realizando como todo sistema de vigilancia tiene indicadores de oportunidad y en este caso nos mostraba que tenían una oportunidad y una información que no llegaba al 50% y que actualmente ha mejorado con las innovaciones que se han venido realizando se necesita cumplir con esos indicadores de oportunidad como bien lo mencionaba el doctor Olmedo y que en esa en esa transición de los sistemas de estas innovaciones que han venido realizando ha iniciado desde el 2012 hasta el año 2018 con la segunda etapa que ahorita él nos mostraba con los cuatro subsistemas el sistema del CIVI alerta el CIVI hospital y el de mortalidad y el de CIVI especialidades en todo esto él nos hacía una referencia a cómo ha venido evolucionando con la innovación de estos sistemas de información y nos dice que los próximos pasos en la implementación de un sistema es lo que tiene que ver con la gestión del cambio porque él habla de la sensibilización del personal de salud y de los tomadores de decisiones y las mejoras en el desarrollo y la interoperabilidad del sistema y en ese aspecto de la interoperabilidad del sistema el ingeniero nos hacía referencia a este punto importante en la parte de interoperabilidad del sistema que él hacía referencia él decía cómo los sistemas interoperan para tener el acceso a la información y a la toma de decisiones y ahí hay un campo que él más o menos mostró que es la interoperabilidad semántica y la interoperabilidad funcional que me voy a referir cuando haga el resumen de su ponencia el doctor Bejarano en experiencia de intervención del distrito de Quito nos hablaba del incremento nos hacía los antecedentes del incremento de las enfermedades no transmisibles y en el caso especial o referente al distrito metropolitano de Quito decía que el 70% de las enfermedades no transmisibles están relacionadas a las enfermedades cardiovasculares y también nos hacía relación a las enfermedades respiratorias y específicamente el EPOC que todas estas enfermedades tienen factores de riesgo conductuales y no conductuales y nos hacía una descripción de cuáles eran los factores de riesgo conductuales y no conductuales en esta nos daba nos mostró nos ilustró la identificación la oportunidad que da de identificar los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles y este ejemplo del distrito yo quisiera resaltar el uso de la tecnología de información que él mostró para la toma de decisiones porque realmente en este campo de las enfermedades no transmisibles los factores de riesgo conductuales y no conductuales y con la intervención que él mostraba de la identificación de estos factores y de la salud al paso como ellos fueron dando seguimiento no solamente a los factores de riesgo sino también a las soluciones y al seguimiento a la estilo de vida saludable y a todo lo que significaba seguir este cohorte de pacientes o esta intervención que realizaron con un manejo oportuno integral de salud y haciendo un seguimiento directo a este grupo de pacientes generaron una base de datos en tiempo real que tenía una multitud de variables y datos que prácticamente nos dan datos importantísimos como el 96% de los usuarios no consumían las porciones de frutas y verduras es decir nos dio una serie de datos importantes 60% de usuarios que tienen una vida sedentaria usuarios que tenían obesidad es decir toda una serie de información que está relacionada a los factores de riesgo y que permite como bien decía él a un gobierno municipal a un gobierno poder definir políticas y acciones e intervenciones para esta carga de enfermedades no transmisibles y por último lo que es el big data bien decía el ingeniero que es un volumen de datos estructurados como las dos presentaciones iniciales semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información y él nos presentaba y nos ilustraba una serie de ejemplos de lo que es el big data como por ejemplo nos mostraba que esa grande volumen de datos necesita un equipo no solamente la estructura las tecnologías de información sino perfiles de profesionales de la salud que puedan formar un equipo de trabajo para analizar la información y ponerla a la disposición de los tomadores de decisión y nos daba algunos ejemplos como por ejemplo en la parte de investigación clínica y nos mostró cómo está este sistema de inteligencia artificial puede ser utilizado por un equipo integral que haga la gestión de la información como lo demanda la salud digital esas fueron las cuatro ponencias las tres ponencias perdón y no ahora daríamos paso a algunas preguntas de la audiencia si tienen a bien considerar o no hay preguntas invitaciones a los expositores yo me voy a remitir a ciertos casos son espectaculares los casos nacionales que usted ha mencionado a nivel del municipio a nivel del doctor que maneja el Big Data a nivel del MSP voy a mencionar a lo mejor uno o dos casos que he visto en Ucrania o en Estonia hay sistemas que ya utilizan inteligencia artificial para las para tratar los casos de los pacientes mientras habla la inteligencia artificial con un paciente ellos van determinando la urgencia con la cual debe ser atendida un paciente o sea si la inteligencia artificial detecta que el paciente necesita ser atendido en una hora le da la cita en una hora o le da la cita en función de todos los datos mientras conversa con la inteligencia artificial todo nos lleva a un paso o sea que tanto estamos en esa brecha entre estos países que están ya en la vanguardia de la inteligencia artificial el Big Data el Blockchain Machine Learning y la pregunta sería ¿qué política pública necesitamos para cambiar ese estigma de considerar a alguien que maneja tecnología que es funcional desde el ámbito del punto de vista del software y solo del hardware y no desde el ámbito del vista estratégico como lo hace Corea Corea pone aseos arriba al lado de los ministerios seos de tecnología o sea acompañando a los ministros de cada ministerio pregunto ¿cómo podemos detonar para cambiar todo esto y podamos dar ese salto que nos puede dar diferencias no solo a nivel de este sector salud sino de otros sectores en base a su experiencia bien desde mi punto de vista lo fundamental es la información de base el problema tal vez más fuerte que tenemos es que todavía tenemos muchos sitios muchos sistemas que no están regulados o estructurados de forma que permitan integrarse de forma más sencilla en algunos países como los que has mencionado eso existe entonces la información de base está más completa no significa que no se pueda hacer pero el esfuerzo va a ser mayor sería ideal con las políticas con la estructuración de normativas y haciendo que las instituciones se apeguen a ciertos a ciertos normativos esa información que se genera va a ser más fácil toda la tecnología está disponible el nivel de penetración de internet los canales de comunicaciones lo que mencionaba la doctora de la telemedicina tenemos altos niveles de penetración en internet en telefonía celular la única diferencia con los países más desarrollados que aquí todavía es muy caro es carísimo todo lo que es el acceso a internet lo que aquí pagas por un acceso a internet 10 dólares para yo que sé 10 megas en otros países puede tener 300 o hasta gigabytes de conexión entonces para mí la base sería esa pero también hay que poner énfasis en el interés que pongan las áreas médicas los especialistas que tenemos que puedan irse vinculando a esta tecnología porque como digo yo todo el tema tecnológico está pero hace falta estos dos temas que los áreas los profesionales del área de salud conozcan más de esta tecnología y puedan empezar a explotar porque está disponible y la otra que si haya una mejora de la base de la información que tenemos en las instituciones que están trabajando en esto no sé si solo para entender bien la pregunta era en base de cómo podemos dar el próximo paso próximo salto tomando en cuenta que existen asesores que pueden asesorar a los ministerios como lo hace Corea puso el ejemplo de acuerdo bueno como salud lo estamos haciendo de hecho tenemos un equipo consultor por ejemplo el equipo del hospital italiano de Buenos Aires él nos está ayudando ha estado todo ese tiempo acompañándonos no nos hemos no hemos dado este paso solos necesitamos muchísimo de esta asesoría y es así como hemos iniciado en base a esa a la respuesta a esa pregunta porque necesitamos estos equipos consultores que ya han tenido experiencias exitosas en otros países y que se pueden implementar acá en el país de acuerdo a la realidad en la que tenemos bien realmente me gustaría aportar un poco ah bueno doctor solamente de la experiencia yo creo que para el tema de desarrollo de políticas y creo que todos los países han pasado por los mismos procesos es partir de experiencias de experiencias que generalmente que generen resultados por un lado por otro lado reuniones como estas en donde se discuten y se pueden sacar conclusiones importantes para llevar ante la autoridad sanitaria sobre la importancia de esto de Big Data salud digital que incluye telemedicina entonces creo que es importante ir viendo esas cosas y la otra aspecto es que queremos realmente como país cuáles son nuestras necesidades cuál va a ser la importancia de la salud digital en la toma de decisiones que yo insisto entonces creo que experiencias como estas el tema de reuniones como las que se mantenieron el día de hoy que también hubieron el año pasado y también la intervención de las universidades para justamente porque a través de ellos también se genera la necesidad de los profesionales para utilizar la salud digital son elementos importantes para comenzar a generar procesos de política pública relacionados obviamente con este tema de salud digital bueno me gustaría un poquito aportar a la discusión porque la organización panamericana de la salud tiene un toolkit ahorita que se llama maduración de sistemas de información y lo que hace esta herramienta o esta estrategia es un poco evaluar la capacidad que tiene el país en la gestión del dato en la gobernanza del dato en el marco legal en las digamos cómo una institución puede tener un memorándum de compartir los datos con otro entonces para cada uno de esos componentes en tecnología innovación telemedicina entonces esa herramienta está disponible para los países los países la han aplicado y lo que hace eso es no decir que va a haber un sistema de información único sino como bien decía el ingeniero y han mostrado los ejemplos los colegas cómo pueden ser interoperables los sistemas y en esta parte cada esa herramienta lo que permite es decir en gobernanza del dato cómo está el país en gestión y análisis del dato cómo está el país en la parte de innovación y tecnología cómo está el país es decir da un nivel de madurez y en base a esos niveles de madurez que tenga un sistema de información se identifican brechas y de ahí se hace una hoja de ruta para apoyar al país eventos como este yo tomo la palabra del doctor realmente facilita ver qué está haciendo el sistema privado qué está haciendo la red complementaria qué está haciendo todos los que hacen salud digital para de esa manera no solamente pensar que el ministerio es el rector bueno el ministerio es el rector tiene una responsabilidad un rol pero como todos los que hacen salud digital pueden ser utilizados para mejorar lo que el país realmente tiene entonces yo sé que han habido otros otros espacios hace menos de 15 días también una jornada de salud digital y creo que en la medida en que estos espacios se sigan promoviendo vamos a tener argumentos vamos a tener evidencia y el país va a poder un poco trabajar hacia lo que es la política pública pero en este momento el país tiene un nivel de madurez en los diferentes componentes de lo que integra un sistema de información bueno doctor yo creo que aquí terminamos y no hay más preguntas muchísimas gracias 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 esperamos que los temas tratados hasta el momento nos permitan analizar desde nuestras perspectivas el trabajo realizado para fomentar la salud digital dentro del sistema nacional de salud ABC de la salud digital en Ecuador es una iniciativa colaborativa a la causa se han sumado organismos internacionales empresas privadas el gobierno nacional a través de sus instituciones de salud y seguridad social entre otros finalizamos este workshop de salud digital con el último panel de innovaciones en salud digital que será moderado por Fernando Zacoto y estará integrado por los ponentes Enrique Terán y Mario Reyes Minor de México estoy acá presente buenas tardes a todos Mario buenas tardes nos escuchas con toda claridad muy bien ¿qué tal? ahora le van a presentar tenemos a Mario que nos acompaña desde México en esta mesa nos va a apoyar el doctor Fernando Zacoto que es el moderador y él va a darles unos pequeños un pequeño preámbulo sobre Mario ya Liz ya hizo así que le vamos a dar la palabra a Mario Mario es bueno de lo que diramos una persona que ha trabajado más de 20 25 años en temas relacionados con todo el mundo de la digitalización ha sido expositor de uno de los últimos cumbres de innovación recientemente en Estados Unidos perdón que nos están diciendo que por favor habilites la cámara Mario que no se te ve entonces ok de tal manera que nada él es parte de CIE entendemos que básicamente en toda esta área de innovación también en la parte de gestión de servicios de salud de tal manera que nos va a compartir sus experiencias y luego de ello tenemos la intervención de Enrique Terán con la que cerraremos el evento respecto de la experiencia de e-learning en la Universidad de San Francisco de Quito adelante Mario mis disculpas no le estamos escuchando al parecer está muteado su micrófono si le habilita por favor ya está perdón les comentaba mi nombre es Mario Reyes soy socio de BRPC de Consulting colaboramos con CEDS somos tenemos un partnership también de SAP a través de Dexterity y colaboramos con científicos del Simvestat para desplegar tecnología de inteligencia artificial y de reconocimiento de imágenes vamos a hablar hoy muy brevemente de un caso que tenemos operando que estamos lanzando en México y bueno voy a mostrar mi pantalla voy a apagar la cámara para que puedan ustedes tener mejor ancho de banda para la parte del audio y del video de mi pantalla muy bien ok bueno vamos a comentar hoy un caso estamos trabajando con científicos del Simvestat para trabajar en lo que es el procesamiento de imágenes médicas una disculpa porque la presentación la tengo en inglés pero les voy a ir platicando un poquito sobre sobre este este proyecto Vertical desarrolla software que es difundido a través de la comunidad principalmente SAP pero tenemos también distribuidores que trabajan con otros ERPs nosotros ofrecemos tecnología que se vende como Hospital One o como Medical Suite o como Saúde One lo que hacemos es que esa tecnología médica lleva la parte de hospitalización en el técnico electrónico y también la parte de consulta externa lo que ofrecemos es básicamente dar el componente que haga falta en la gestión de salud e integrarnos a lo que el cliente tenga ok pensando un poco en el tema ya entrando al tema de inteligencia artificial el primer punto que me gustaría conversar seguramente algunos de estos ya los platicaron durante la jornada del día de hoy es la cuestión de que no es algo nuevo hoy está entrando en boga está tomando su segundo o tercer aire sin embargo es una tecnología que en concepto nació en 1943 y posteriormente el concepto de machine learning se lanzó en el 59 pero bueno más adelante en el 86 se lanzó esta tecnología de deep learning la razón por la que no había sido difundida como hasta hoy era principalmente la cuestión tecnológica que le hacían falta tres pilares que hoy tenemos la capacidad de almacenamiento de alto volumen de datos la tecnología big data hoy es posible hoy tenemos desde servidores locales servidores en la nube no hay problema podemos conseguir un servidor a un precio razonable para poder ejecutar el procesamiento y cuando son algoritmos muy complejos los gobiernos las universidades cuentan con data centers y podemos hacer un convenio como el que nosotros tenemos para poder usar un equipo de super cómputo y generar lo que le llamamos deep learning hoy también tenemos la capacidad de procesar datos muy rápidamente tenemos ya desde computadoras de bajo costo con 8 cores 16 cores de tal manera que podemos generar acumular muchos procesadores haciéndolo haciendo una matriz y eso nos permite procesar rápidamente para de ahí generar una máquina de inferencia un conocimiento profundo para ponerlo a ejecutar una aplicación el otro tema que hacía falta era la parte de las telecomunicaciones afortunadamente en la misma parte del mundo las telecomunicaciones están creciendo vertiginosamente en cuanto a velocidad y yo espero un crecimiento muy rápido en los próximos 5 años sobre todo y tal vez no tan lejos está la red celular 5G que eso va a permitir que tengamos computadoras que funcionen como células como neuronas digamos como unidades de cálculo que colaboren en una matriz con otras computadoras sin necesidad digamos de una línea telefónica ahora si bien no existe todavía 5G difundido ampliamente pero si tenemos buenos servicios de telecomunicaciones en la mayoría de nuestros países y bueno también es importante comentarles que el hecho de que esta tecnología tenga tanto tiempo de que empezó a desarrollarse y que no se puede desarrollar hasta ahora que tenemos la tecnología las telecomunicaciones el procesamiento y el almacenamiento necesario para hacerlo es importante tener claro que es una tecnología que ya tiene muchos años de empezar a evolucionar eso quiere decir que no es un secreto que no se ha necesitado un super gurú para lograr un resultado y también ya existen muchas compañías como el mismo Amazon como el mismo SAP con su Subtract Platform con su plataforma de Leonardo donde si yo soy un experto en inteligencia artificial puedo utilizar una librería un módulo de inteligencia artificial y crear una nueva aplicación lo importante es que tengan presente que las aplicaciones de inteligencia artificial es lo de menos lo que es lo de más son ustedes mismos ustedes que me están escuchando son los que tienen las ideas son las que emergen a lo mejor una posible aplicación y nosotros los técnicos tenemos la responsabilidad de hacerla posible entonces aún en países como los nuestros economías están creciendo tenemos la capacidad de desarrollar proyectos interesantes utilizando ya sea el equipo de cómputo público en servicios en la nube colaborando con universidades en nuestro caso nosotros colaboramos con científicos del centro de investigaciones avanzadas de México y tenemos acceso a la computadora Abacus que está en Toluca en el estado de México que es una computadora que tiene muchos cores también tenemos estudiantes tengo la fortuna de vivir en San Luis Potosí y bueno más bien tengo la fortuna de tener una universidad que está rankeada entre las mejores de México entonces se puede conseguir gente capaz pero yo he estado en su país he estado en otros países y el nivel académico es realmente impresionante la gente tiene un deseo un anhelo por trabajar y es apasionada y hay que aprovechar esa pasión para construir soluciones pero antes de empezar con los bits y vice es importante tener una idea aterrizada y traerla a la vida y esa idea emerge de ustedes de la comunidad ok bueno vamos a ver algunos ejemplos de tecnología 4.0 que se utiliza para parte de diagnóstico para el diagnóstico de imágenes para el diagnóstico con el espíritu gínico electrónico para el manejo de riesgo para el análisis del genoma humano de hecho SAP hizo un empezó hace unos siete años con HANA las primeras aplicaciones fueron para procesar el genoma humano de hecho antes de que se usara en las grandes empresas o en las medianas empresas HANA se usó para cuestiones médicas y hoy ese HANA que era inalcanzable empresas muy pequeñas lo tienen como es el caso de Milimed en Panamá que es una red de clínicas y como es el caso de hospitales de 40 camas y hospitales inclusive más pequeños que utilizan la tecnología en la nube sin necesidad de tener hardware en su oficina también se puede utilizar para analizar la efectividad de los ensayos clínicos clinical trials para ver la efectividad de los medicamentos y como ustedes ya lo vieron durante el día seguramente la parte de los dispositivos conectados en almacenar los datos que vienen de diferentes dispositivos y después buscar patrones pues también es habilitado con estas tecnologías y nuestra realidad que los permite empezar a difundirse tremendamente desde un auto Tesla que se conduce solo hasta su propio teléfono que tiene un asistente como Siri que utiliza tecnologías de redes neuronales bueno también está la parte de la inscripción y la distribución de expediente técnico electrónico a través de blockchain que es el blockchain pues me imagino que ya lo vieron durante el día pero básicamente es una tecnología que permite garantizar el historial de modificaciones de un documento que ese documento está distribuido a través de una red muy grande que es como por ejemplo hoy bueno como hace muchos años nos tocó trabajar con Napster no van a trabajar divertirnos con Napster y bajando música que ya no lo hacemos ahorita ya hay suscripciones pero bueno la cuestión es de que es una evolución de ese concepto de peer-to-peer de posamiento distribuido vamos a ver una cápsula muy corta sobre este video es del World Government Summit es nada más para darnos un recordatorio de lo que podemos hacer con esto ¿no? 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 Gracias. 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 Una serie de ejemplos. Vamos a hablar de un caso en específico de lo que estamos haciendo con Vertical. Esta fue una iniciativa apoyada por SAP y estamos haciendo un flujo de procesamiento de imágenes radiológicas donde lo que buscamos es asistir al médico que no es radiólogo, que no tiene el equipo, a encontrar con mayor facilidad microfisuras. Hoy estamos en un punto donde ya procesamos las imágenes, recibimos, tenemos un servidor donde indicamos, marcamos los bordes del hueso. Ahora este proyecto está siendo ejecutado en este momento y lo que ahora sigue es ponerlo en fase de pruebas en un hospital. Estamos hablando ahora con un centro médico del Issste, Adolfo López Mateos, en Ciudad de México, para lanzar esta iniciativa. Ok. Bueno, en general nosotros nos dedicamos a hacer proyectos complejos. Soy copropietario de una empresa que se llama Dexterity, que vende SAP. Ese es el disclaimer, por eso es que tengo esta tendencia de hablar de SAP. Pero la realidad es que tenemos proyectos que no operan con SAP. De hecho, el servidor de procesamiento de imágenes no es de SAP. Y tenemos el caso de Asión Plafa, Asión Hondureña para la Planificación Familiar, que está operando con nuestra solución de gestión hospitalaria y de expediente clínico electrónico, utilizando un ERP Softland Exactus. Es un ERP que tiene amplia difusión en Centroamérica. Y bueno, tenemos más de 100 proyectos desarrollados, muchos de ellos complejos. Tenemos más de 75 clínicas operando. Mi socio es Roberto Yvonne de Build Dogs. Él es un galardonado experto en arquitectura de datos. Lo pueden buscar en internet. Roberto Yvonne es mi socio para parte de la arquitectura de software. Y hemos implementado proyectos en 7 países. Y tenemos distribuidores en Brasil. Vamos muy bien allá. Es increíble. Ha habido muy buena recepción. Estamos con Saúl Yvonne. Nosotros vendemos la tecnología y el distribuidor le pone su nombre para hacerlo cómodo para el país. En el caso de Brasil son muy localistas. Entonces, Saúl Yvonne vino muy bien. Y en África estamos trabajando con Global Health Solutions. Muy bien. Dentro de nuestro equipo tenemos gente que conoce bien la parte de inteligencia artificial. De hecho, yo recuerdo mis clases cuando Roberto Yvonne fue mi maestro en el TEC de Monterrey hace muchos años. Cómo hablábamos de las redes neuronales. Y ahora ya tenemos la capacidad técnica, bueno, de procesamiento y de comunicaciones para poderlo realizar. Y de almacenamiento en datos. Ok. Dentro del ámbito de soluciones, nosotros tenemos lo que es la parte de la gestión hospitalaria. El manejo de consulta interna y externa. La integración con sistemas actuales de laboratorio. También de imaginología. Y un módulo de mantenimiento y una integración con un ERP que puede ser de cualquier marca. Un poquito de la tecnología que usamos como base para hacer la conexión con el servidor de procesamiento de imágenes. Es nuestra tecnología de plataforma Medical Suite. Vamos a verla así en un minuto. Es un video muy corto. Básicamente hacemos hospitalización, consulta externa, expediente químico electrónico. Podemos configurar las características a la carta. Es una plataforma muy flexible donde podemos crear nuevos formularios en vivo al vuelo. Y podemos cumplir con los estándares locales, ¿no? También podemos crear gráficos utilizando la tecnología integrada de Google API. Panejamos un calendario para los servicios. Y todo este tipo de herramientas sirven para poder enriquecer el historial clínico del paciente. Tenemos la capacidad de definir formularios, utilizar firmas electrónicas, autógrafas e encriptadas. Y también tenemos la capacidad de integrarnos con HANA, que es una herramienta muy poderosa de análisis. Y bueno, dentro del equipo del procesamiento de imágenes trabajamos con científicos del Simvestab. En realidad este proyecto no está a nombre del Simvestab, sino está a nombre del equipo de Bonsai, que es comandado por Alejandro Flores. Es un ingeniero en cibernético con doctorado en matemáticas y en algoritmos de... Especialmente en algoritmos de conocimiento de patrones en imágenes. Ok. Bueno, trabajamos con este equipo. Tenemos acceso al equipo de supercomputo del gobierno, que es la computadora Abacus del Simvestab. Y eso permite generar el conocimiento profundo. La cuestión de la que partimos para este proyecto es básicamente el hecho de que... Bueno, es una premisa. Nosotros no somos médicos, debo de aclararlo. Nuestra premisa es de que no todos los médicos, obviamente no son radiólogos, y al momento no son radiólogos, tienen este tema de que no todos pueden interpretar igual las biografías. Y hay un detalle con las microfisuras que a veces son difíciles de detectar. Entonces, esa es nuestra premisa. Entonces, lo que buscamos es hacer que laboratorios remotos, hospitales en comunidades muy pequeñas, donde no hay un tomógrafo, donde no hay un aparato de resonancia magnética... Si no tengo un equipo sofisticado de imagenología, pueda yo procesar los rayos X y detectar con mayor claridad los bordes de los huesos para encontrar una microfisura. Ese es el objetivo. Por supuesto, que siempre es mejor tener un tomógrafo o tener un aparato de resonancia magnética. Sin embargo, cuando no está disponible, pues la idea es que debemos facilitar el diagnóstico. En un momento más platicaremos sobre la etapa del proyecto. La intención de este proyecto es trabajar con muy pocos requerimientos. De hecho, básicamente lo único que necesita la clínica es tener una computadora con acceso a internet, donde pueda subir la radiografía a un portal en la nube. Es todo lo que tiene que hacer. Y bueno, allá en el portal se procesa y buscamos que haya prácticamente cero interacción al momento de manipular la imagen. Se sube y regresa el resultado. Al final el resultado es simplemente una sugerencia. Es sugerencia. Es sugerencia. Es sugerencia.